qué tal amigas y bienvenidas de nuevo a mi canal yo soy rocío y este es rizas rizos tu canal para todos sus trucos e información general sobre el cabello rizado pero en este vídeo voy a hablar sobre algo diferente un poco bueno totalmente diferente en mi último vídeo mencioné que hace tiempo que no he subido un vídeo pero no les expliqué el por qué así que quiero hablar sobre algo que casi nunca mencionó en este canal pero creo que debería hablar sobre este tema un poco más porque es algo que es importante a mí la última vez que hablé sobre mi fe fue en un blog que es en inglés pero fue en un blog creo que tengo los subtítulos en este vídeo pero es un blog un blog que subí al principio de ese año de mi viaje al grand canyon el gran cañón esta gira si tomó mucha energía de mí esta gira de rizos on the road cuando regresé a mi casa me sentí súper rara fue como que no pude volver a una rutina regular y todo sintió raro empecé a rezar más y cada vez que me puse a rezar le pedí a dios que me diera una señal en cuál era mi llamada en esta vida o sea qué es lo que dios quiere que yo hago en este mundo porque me gustó mucho a viajar a todas las ciudades de esta gira y conocerles a ustedes que vinieron a los eventos y hablar con ustedes sobre la tema de cabello rizado pero no sé es algo raro es como que si llegué a mi casa y sentí esa desconexión yo sé que muchas de ustedes me están viendo o sea espero que muchas de ustedes me están viendo por sus computadoras o sus celulares pero es raro es como que no sabes que tienes suscriptoras en vida real o sea que no sabes que tus suscriptoras son personas reales hasta que las conoces en la vida real o en persona so a veces siento que sólo ando hablando al aire como ahora y aunque sé que ando ayudando a muchas de ustedes con los problemas de transición y de cabello rizado y cosas así a veces me pongo a pensar si esto es de veramente lo que dios quiere que yo hago en este mundo si hay algo más algo más grande y yo sé que muchas de youtube eras hacen vídeos por los likes por la fama por el dinero y cosas así pero yo siento que hay tiene que ver algo más grande que youtube hay que ver algo más grande que youtube en mi opinión así que me puse a rezar sobre esto empecé a ir a misa diario empecé a leer un libro que se llama the prayer circle no draw the circle que es como un reto de rezar por 40 días yo creo que este libro es parte del libro que yo leí hace unos años que se llama the prayer circle the circle maker de matt batterson no sé creo que este libro también lo tienen en español voy a averiguar y les dejo la información ahí abajo en la caja de descripción pero ese libro me ha ayudado mucho con algunos problemas que yo he tenido también vi una película que se llama day of days que se trata de la fe el arrepentimiento y cómo superar las luchas personales tengo más información sobre esta película en mi blog si quieren leer más sobre de qué se trata allí también les voy a dejar el enlace ahí abajo en la caja de descripción pero es básicamente sobre dos personas que no se conocen que vivieron su vida con arrepentimiento y con culpa pero básicamente es sobre dos personas que no se conocen pero que vivieron sus vidas con arrepentimiento y culpa pero al final del de la película ellos dos tenían parte en el cambio de la vida de la otra persona no sé si lo estoy explicando bien en español am sorry es sobre la vida de un hombre viejo que perdió a su hijo por forma de darle la adopción al esposo de su ex esposa y nunca lo volvió a ver y también de la vida de su enfermera que es cubana que también perdió a su hijo pero ella lo perdió cuando ella cruzó las aguas tratando de llegar a los eeuu ella si logró a llegar a florida pero su hijo no y bueno en la película el viejo se despierta de un sueño donde él dice que dios le dijo a él que ese día iba a ser su último día o sea que él iba a morir en ese día si no lo han visto yo les recomiendo esta película también tengo el avance en mi blog pero me puse a pensar en qué tan importante es de vivir su día como que si fuera la última día de tu vida vivirlo a lo máximo porque no todos tenemos esa oportunidad de saber cuándo va a ser el último día de nuestra vida dios no nos va a dar un anuncio que dice hello ya se está acabando el tiempo hoy es tu último día ya tienes que hacer todas las cosas que siempre has querido hacer en tu vida hoy y hoy mismo no así no funciona la vida hay que aprovechar de nuestros días pero yo lo quiero hacer en una forma y una manera de servirle al señor y hacerlo feliz porque esta vida que yo tengo él me lo dio así que para mí es de encontrar mi propósito y una de mis escrituras favoritas es de primera de pedro versículo no capítulo 4 versículo 10 y aunque lo sé de memoria en inglés no lo quiero decir mal en español así que lo voy a leer cada uno de ustedes ha recibido de dios alguna capacidad especial úsela bien en el servicio a los demás a veces siento que eso es lo que estoy haciendo aquí en youtube pero si voy a usar mi capacidad especial que dios me dio porque no lo hago en forma de darle gracias a él yo siento que debería de darle las gracias por medio de lo que yo estoy haciendo no no sé es algo que ha estado en mi mente por mucho tiempo y yo he estado rezando sobre ese tema y he estado filmando mis vídeos en mi rutina regular ya así que espero que estoy en el camino correcto alguien más ha pensado en cosas así o pensando en cuál es tu llamada de dios aquí en este mundo por favor déjame saberlo en un comentario abajo si me gustó mucho hablar sobre este tema o sobre mi fe en mi blog del gran cañón que lo hice o lo subí al principio de este año y me gustó mucho porque ustedes me dejaron comentarios positivos me sintieron sentir en paz y por eso es que me sentí confortable en compartir este mensaje con ustedes si han pasado por lo mismo déjame saberlo en un comentario abajo déjame dedito arriba si quieren ver más vídeos así personales aunque no tiene que ver con cabello rizado sino sobre la fe y bueno eso es todo suscríbanse si no lo han hecho todavía las quiero mucho un besito y nos vemos en el próximo vídeo hay tal o no funciona está a lo pica con la con la con la con la con la con la